¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, bandita? Espero que se encuentren bien porque yo me encuentro excelentemente genial. Y pues bueno, si eres nuevo en el canal, me presento. Mi nombre es Julo César, pero toda la banda me conoce como Pachón. Espero que se esté escuchando el micrófono. Espero que sí, espero que sí. Si no, tendré que repetirlo. Bueno, sí, sí vi que se estaba grabando el micrófono y qué genial porque si no iba a repetir toda la intro otra vez. Y bueno, bandita, estamos con un video random. Ya saben que subo gameplay, subo video reacciones, subo algunos vlogs y también, por supuesto, que subo algunos pequeños tutoriales de diferentes cosas. Y bueno, como lo viste en el título del video, te voy a enseñar 5 canciones muy fáciles tocadas con el círculo de sol. Quiero mencionar que para quienes no sepan nada de música, así como yo, que ya sabemos un poquito, 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 pues el círculo de sol es uno de los círculos más básicos o más fáciles de aprender en la guitarra. Consta de 4 acordes que, por supuesto, que si no sabes cuáles son los acordes o es tu primera vez, estás viendo este video, es tu primera vez, pero quieres aprender, también te voy a enseñar cómo tocarlos. Ahorita, en un momento más, te voy a poner un pequeño videíto para que practiquemos los acordes. ¡Qué agradable sujeto! Bien, rápidamente te voy a mostrar cuáles son los acordes, cómo acomodar los dedos. Este es el sol. Incluso aparecerá la imagen para que puedas verlo. Y ahí es donde colocas los dedos. Sol, sol, sol. Esto es rapidito. Vamos con mi menor, que es aquí. Vamos con la menor. Y para hacer re menor, solamente bajamos estos que están acá. Ahí está. Dejamos un año y medio. Un poquito más rápido. Sol, mi menor, la menor, re menor. Y empiezas a hacerlo un poquito rapidito. Ahora en el rasgueo puedes variar. Hay muchos rasgueos. Si eres principiante, puedes comenzar haciéndolo así nada más. No pasa nada con este dedo, el dedo gordo. Ya cuando le agarres la forma, la postura, ya podrás usar todos los dedos. Igual puedes practicarlo. Arriba, abajo, arriba, abajo. Y bueno, ya una vez vistos los acordes, te recomiendo que los practiques diario. Al principio te van a doler los dedos, pero es normal. Y bueno, quiero aclarar que no soy un profesional en la música, como tal, como músico. Incluso también mi voz desafino demasiado. Luego me salen unos como gallísimos. Pero bueno, es con la buena intención de poderte enseñar un poquito de lo que yo he aprendido en todo este tiempo. Y sin más que decir, si tienes una guitarra, pide la prestada. Si tienes ya una, pues puedes utilizarla. No importa si está viejita, si está nueva. Te va a ayudar muchísimo. Y sin más que decir, vamos a comenzar con estas cinco canciones que puedes tocar con el Círculo de Sol. Y bueno, la primera canción es Entrega Total. Vamos a darle. Esta vez ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo con visión. Harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Llévame de ser posible hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. La siguiente canción se llama Cómo te extraño. Día tras día, los meses se van, no sé ni cuánto ni cómo vendrás. Día tras día me esperas sin fin, y aún tengo guardado el recuerdo de ti. Cómo te extraño, me haces falta, mi amor. Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor, y de nuevo comenzar a vivir. La siguiente canción se llama Una canción de amor. Al cielo le robé una estrella, al prado una rosa tan bella, y al viento le pedí un momento contigo para poderte amar. Te quiero, como nadie te quiso, por miedo, es que no te lo digo, y al viento, que es mi único amigo, le pedí, te lo diga por mí. La siguiente canción es Página Blanca. Te quiero, ay, mi linda muñequita, yo sé que tú comprendes las penas que hay en mí. Te adoro, ay, mi linda muñequita, yo sé que tú comprendes mi amor sentimental. Página Blanca fue mi corazón, donde escribimos una página de amor. La siguiente canción se llama Siempre Soñé. Siempre soñé que tú vendrías a mí y hoy que es así. Me siento tan feliz, creo estar soñando, cuando tú me besas así. Todo mi amor, lo tienes tú, mi bien, mi corazón, lo tienes tú también. Creo estar soñando, cuando tú me besas así. Hasta la próxima, cuídate. Bye. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, ponlo en los comentarios y yo te contesto. Te Kaito. Karate. Adiós. De este canción no me les sale bien.